Antes de nada, acuérdate de suscribirte al canal para ser un leoncito de corazón y no te olvides de activar la caca campanita para no perderte ni un vídeo. También puedes dejar tu like y seguirme en mis redes sociales para estar al loro de todo. Ahora, disfruta del vídeo. Y... Hello people, ahí os traigo a todos vosotros un gameplay de Minecraft en la serie de Sonic en Minecraft. Y antes de nada, quiero pedir para este vídeo una meta de 4.000 pedazos de likes y 4.000 likes de todo el mundo. Ahora mismo, pim, pam, pum, pam, pim, pam, pum, a tope de power. Porque el vídeo de hoy es épico, no. Lo siguiente tampoco, lo ultra, hiper, mega siguiente. Porque es que es una batalla muy antológica, muy épica y muy what's marmonde. Así que, ¿os la vais a perder? Yo no me la perdería bajo ningún concepto. No sé vosotros, pero yo, desde luego, que no me la perdería. Así que, ¿le habéis dado el like? ¿Os habéis suscrito? Es muy importante que os suscribáis ahora mismo todos al canal porque estamos ya en los 500.000 suscriptores ahí, justito. Así que, importantísimo que os suscribáis todos a tope de power. Y ya que estáis, ya que estáis, ponéis por los comentarios lo que queréis ver en próximos capítulos de la serie de Sonic en Minecraft. Ahora, amigos, sin más dilación, ¿estáis listos? ¿Estáis preparados? ¿Habéis dejado vuestro like, vuestra suscripción y vuestro comentario? ¿Y estáis listos para una de las batallas más épicas de la historia? ¿Sí? Pues vamos con todo allá. Vale. Vale, me he levantado más tarde hoy. Parece un día bastante normal. Parece un día bastante tranquilo. Y tengo mucho miedo, la verdad. Tengo que encontrar a Infinite lo antes posible. Tengo que ver cómo ir hasta él. Tengo que ver cómo hacer todo eso antes de que cree más ilusiones nuevas que me puedan confundir, que me puedan liar. Vale, rápido. No tengo ningún tiempo que perder. Rápido, rápido, rápido. A las habitaciones. A ver si hay alguno de mis amigos. Vamos, 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 vamos. Y... Rápido, rápido, rápido. ¿Hola? ¡Tails! Está la puerta cerrada y está todo cerrado. ¡Nuckles! Está todo cerrado, pero esto es muy extraño. Amy, es muy extraño porque aquí hay rastro de que han estado. ¿Han venido y se han ido? O sea, puedo... ¿Puedo olerlo? ¿El rastro sigue por aquí? ¿Qué diablos? ¿Por aquí? Bueno, voy a cerrar. Y por aquí. ¿Qué diablos? ¿Dónde han ido? Parece que han seguido el camino. Sigue... ¿El rastro sigue por aquí? Sigue por el camino y sigue hasta... ¿Qué? ¿Qué diablos? No. Esto tiene que ser obra de Infinite, seguro. ¿Qué has hecho, Infinite? ¿Qué diablos has hecho? Seguro que están aquí, así que... Tengo que ir a buscar los amigos. ¡Allá voy! ¿Qué diablos es esto? ¿Qué es esto? ¡Rápido! ¿Tails? ¡Rápido, Sonic! ¿Qué pasa, Tails? ¡Rápido! ¡Vamos, rápido, vamos! ¿Pero qué pasa? ¡No vamos por el tiempo! ¡Vamos, rápido, 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 vamos! ¡Tails, ¿qué está pasando, Tails? ¡Rápido, vamos! ¡What's happening here, Tails? Aquí, aquí abajo, aquí abajo, rápido. Vale, ¿qué está pasando? ¡Rápido, bro, 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 aquí, rápido, bro! ¿Pero qué está pasando, amigo? ¡Párate, párate! ¿Lo has visto, verdad? ¿Lo has visto? No. ¿Qué está pasando, Tails? ¡Mira, una lápida! ¡Qué respeto ese tío! Si alguien se muere muy rápido, se muere el lápido... ¡Qué respeto es ese tío, de verdad! O sea, qué respeto es ese. No sé, Tails, ¿qué pasa? ¿Sabes dónde estamos? Pues no, he visto un agujero negro en el suelo. Quiero contártelo, pero necesito que me mires a los ojos porque no creo que poder soportarlo, de verdad. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto, Tails? Que me mires a los ojos. A los ojos, a los ojos. Sí, ¿qué es esto, Tails? ¿Qué es este agujero negro? ¿Y qué es eso de aquí? Es que es muy difícil contar esto porque miró a Infinity. Digo que Infinity dijo, ostras, pues ahora me lo vas a poner y creó un portal y nos trajo aquí. Y ahora hay mucha gente. O sea, ¿qué ha sido? Eh, pero, ¿Shadow? ¡Eres una persona maravillosa! ¡Gracias, Tails, gracias! ¡Shadow! ¡Knuckles, ¿qué hacéis aquí? ¿Chicos? ¡Infinite nos trajo! No quiero luchar con nadie. ¿Cómo que lucha? ¿Qué pasa? ¿Qué hay aquí, chicos? ¡Oh! ¡Vamos! ¡Un coliseo! ¡Hola, cómo mola! ¿Pero esto lo ha creado Infinite? ¡No, es un coliseo! ¡Bienvenido a mi casa! ¡Un coliseo! ¡Oh, vale! Pero esto lo ha creado... ¡Oh! ¡Chicos! ¡Eh! ¡Eso de allí! ¡Hola! ¡Un coliseo! ¡Ya te lo dije, Sonic! ¡Socorro, socorro, socorro! ¡Knuckles! ¿Por qué te...? ¡Es el TeamSonic.exe! Ya te lo dije. Son ilusiones de Infinite. Son las ilusiones de Infinite. Chicos, tenemos que acabar con ellos. Tenemos que romper estas ilusiones. Esperar, esperar. Tengo un regalito para ti. ¡Team Sonic! ¡Venga, Team Sonic! ¡No, no! ¡Team Sonic todo el mundo! ¡Venga! ¡Vamos a hacer la consigna de equipo! Esto no da nada. ¡Venga, Team Sonic! ¡Consigna de equipo! ¡Tails, ven aquí! ¡Vamos allá! ¡Vale, venga, cosigna de equipo! ¡Venga, chicos! ¡Cómo nos llamamos! ¡Tails, faltas tú! ¡Vale, baja, Tails! ¡Cómo nos llamamos! ¡Matoers! ¡No! ¡Los Solfavidas! ¡Eso! ¡Los Solfavidas! ¿Y qué somos? ¡Los Solfavidas! ¡Ya que venimos! ¡A Solfavidas! ¡Muy bien! ¡Ahora a luchar! ¡Uuuu! ¡Viva la vida! ¡Vamos a tope! ¡Pare, pare, pare, pare! ¡Venga! ¡Team Sonic contra Team Sonic.exe! ¡Buah, chaval! ¡Podemos con ellos! ¡Vamos, amigos! ¡A tope de power! ¿Y qué se está leyendo aquí? ¡Yo no quiero pelear con nadie! ¡No, pero Shadow! ¡No están entre ellos! ¡Sadow! ¡Soy pacifista! ¡Soy vegano! ¡Pero chicos! ¡No me dejéis avisar lo que son cinco! ¡Yo me voy para casa! ¡Tengo que ver tele! ¡Adiós! ¡No, pero! ¡Shadow! ¡Escúchame, Shadow! ¡Esto es una ilusión de Mephils! ¡No es real! ¡Ay, de Infinite! ¡De Mephils, sí! ¡Por supuesto! Y tenemos que acabar con ellos ¡Que no existen! ¡No existen! ¡Tenemos que acabar con ellos para que dejen de existir! ¡Pero no existen! ¡Mira! ¡Sonic.exe ha caído! ¡Vamos! ¡Nos falta Tails y Knuckles! ¡Vamos! 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 ¡Por favor! ¡Que Amy y araña gigante me está dando contra la pared! ¡Dios! ¡Faltar! ¡Pero cuánto! ¡Vale, vale! ¡Yo te salvo! ¡Yo te salvo Knuckles! ¡Vamos! ¡Vale, vale! ¡Muchas gracias! ¡Fuera de aquí Amy de caca! ¡Vamos, vamos! ¡Team Sonic a tope! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Podemos con ellos, amigos! ¡Hochna! ¡Sonic.exe tiene la vida llena! ¿Qué dices? ¡Escúchame! ¡Sonic! ¡No puede ser! ¡Por casualidad! ¡Por casualidad! ¡No habrás puesto algo que no debiste poner! ¡Dime Tails! ¡Tails! ¡Tú que eres el ingeniero! ¡Inventa un aparato para que Sonic.exe no reviva! ¡Un aparato! ¡Vale, vale! ¡Yo lo invento! ¡Yo lo invento! ¡Vamos, vamos! ¡Y tú Shadow! ¡Lucha! ¡Lucha como siempre has luchado! ¡No, soy yo Shadow! ¡ShadowXe es mi enemigo y mi amigo! ¡Venga! ¡Pues lucha con él! ¡Ya voy a luchar con mi enemigo de siempre! ¡Sonic.exe! ¡Ven a que! ¡Tenemos que tomar algo juntos Shadow.exe! ¡He acabado con Sonic.exe! ¡Vale, vale, vale! ¡Ahora faltan los otros cuatro chicos! ¡Juntos, juntos! ¡Acabemos con ellos! ¡Nuckles! ¿Qué haces ahí mirando? ¡Lucha! ¡Le doy, le doy, le doy! ¡Vale, vale! ¡Ha caído otro! ¡Ha caído Tails.exe! ¡Y Knuckles.exe! ¡Quedan dos, quedan dos! ¿Qué dices? ¡Venga, que quedan dos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Wow! ¡Rusia! ¡Toma eso! ¡Vale, vale! ¡Ha muerto Shadow! ¡Queda la última entre todos! ¡Venga! ¡La Amy que patas largas tiene! ¡Vamos a acabar con todos! ¡Esperad, esperad, esperad! ¡Que seguramente reviva! ¡Ha caído! ¡Chicos! Tenemos que acabar con todos No podemos dejar que se queden de pie ¡Vámonos! ¡Team Sonic! ¡Team Sonic al medio todos! ¡Venga, Team Sonic al medio! ¡Mirad lo que tengo! ¡Mirad lo que ha dado! ¿Qué pasa? Tengo la llama ¿Otra? ¿Cuántas manzanetas? ¡No quiero! ¡Vale, chicos! ¡Todo el mundo! ¡Consigna, consigna! ¡¿Quién ha ganado?! ¡Yo! ¡Nosotros! ¡No, pero a ver! ¡Nosas familias! ¡Eso! Tails lo ha dicho bien, ¿vale? ¡Venga! ¡Repetimos! 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 ¡Tranquilo! ¡¿Quién ha ganado?! ¡La solfamidad! ¡Eh! ¿Quiénes somos?! ¡Yo! ¡¿Qué nos gusta?! ¡A ti! ¡Bien! O sea, no entiendes muy bien el concepto de esto, ¿verdad? No, entiendo nada ¡Agua! ¡Cuidado con agua, chicos! ¡Ah, vale! Que no hace nada No pasa nada ¿Quién es este? Tails ¿Tú que controlas de mecanismos? ¡Un nuevo integrante del Team Sonic! ¡Es un nuevo integrante! Yo me voy ¡No, pero! ¡Shadow! ¡Que no te vas! ¡Le noto algo raro! ¡No te vas, Shadow! ¡Es un tío muy extraño! ¿Le voy a soplar? ¿Quién es este? ¿Qué es esto? Le noto algo raro, no entiendo Tails, esto es muy extraño Esto no será otra ilusión de las de Infinite No, no, no ¿Quién es este? ¡Hola, amigo! ¿Eres Shadow Ball? ¿O no eres Shadow? Lo veo muy extraño, Tails Tails, ¿qué le pasa a este señor? ¡Oh! ¿Qué bicho es este? Lo no... ¿Qué? Tails, tú que eres el ingeniero Es un poco raro, ¿no? Tú lo sabrás Que será una ilusión de Infinite ¡Oh! Parece como... No, Infinite Infinite Ya creó las ilusiones Que tuvo que crear ¿Y esto qué diablos es? ¡Ay, mira! Si no tiene barriga ¿Se le puede ver? Bueno, yo no... Yo no sé... ¡Oye, oye, oye! ¡Un perro! ¡Vamos a tener un perro en el Team Sonic! Toma, comida, perro Toma, eh... No tengo nada ¡Comida, perro! Es un perro que está hundido Knuckles, ¿qué haces? Eso no está bien A ver... Esto es muy raro Estas son ilusiones de Infinite Toma, tenemos... Manzana que te veo un poco negro Chicos, tenemos que irnos ya de aquí, ¿eh? Toma, toma un poquito Shadow como yo El chico es mi amigo Vale, pero chicos Tenemos que irnos ya de aquí Yo me como esta manzana Y nos piramos de aquí, ¿vale? Yo también, yo también Yo vuelvo al agujero negro Me vuelvo a casa A ver si no... A ver si me tomo... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿El qué? ¡Eggman! ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo te ha tratado la vida? ¿Bien? ¿Qué mago es Eggman? Pues ahora no tiene nada que hacer Porque sabemos que es una ilusión de caca Así que... Pues sí No creo que pase nada, ¿no? Nah, no pasa nada Venga, vámonos Es todo ilusión Ah, vámonos Ahí, ¿has visto cómo eran todo ilusiones? Chicos, antes de volver a nuestra dimensión Vaya Vámonos ya rápido, ¿no? Antes de volver a nuestra dimensión Tengo algo que deciros Luchar a vuestro lado Ha sido un placer ¿Vale? Oye, que deje de que la ilusión es infinit ¡Qué pesado infinit con las ilusiones! Y quiero deciros una última cosa ¿Vale? ¿Listos? Sí ¿Quiénes somos? Los Sol Familiar ¿Y qué hacemos? Ah... Sol Familiar ¿Cuándo lo hacemos? Mañana ¡Perfecto! Ahora todos a nuestra dimensión de vuelta